En resumen, estamos hablando de unas subvenciones que rondan los 12 millones de euros, que es una cantidad muy importante, 2.000 millones de las antiguas pesetas, que sin duda alguna van a ayudar a dinamizar tanto el tejido de infraestructura como el empresarial de la provincia de Gén. Han sido seis organismos que han podido coger estas subvenciones, de los cuales cinco son ayuntamientos y uno es una Cámara de Comercio. Concretamente, los ayuntamientos que han sido incluidos en la relación de subvenciones son el Ayuntamiento de Alcalá de la Real, una subvención de 212.474 euros para la construcción e instalación de edificio industrial de un edificio de uso múltiple en el vivor de empresas que hay allí en Alcalá de la Real. Luego, el Ayuntamiento de Vilches, un importe de 174.647 euros para la terminación de dos calles en el polígono industrial de la localidad. Al Ayuntamiento de Andújar, 250.000 euros para la construcción de seis naves en nido con objeto de apoyar la puesta en marcha y el crecimiento de proyectos empresariales innovadores. El Ayuntamiento de Huelma, para la ampliación del hidro de empresas y parcelación del polígono industrial de los retiros de Huelma, 185.179 euros. Para el Ayuntamiento de la Carolina, para el proyecto de promoción de naves en nido, 100.000 euros. Y para la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares, para el hidro de empresas, 159.720 euros. Como ya he dicho anteriormente, esto suma 1.082.020 euros. El capítulo de préstamos es el capítulo más importante porque son en total 10.862.040 euros lo que viene de préstamos, que como ya he dicho anteriormente, están dotados con tres años de carencia y siete años para el pago, diez años en total para la recuperación del préstamo y con un interés del 3,95%. Préstamos, pues ha habido 19 empresas que son las incluidas, que son mecanizados de matricería Matrisur de Linares, Aires de Jaén, Sociedad Limitada, Aislamientos Pelae, Remo Energía. Hay cantidades que van desde 29.000 y 30.000 euros hasta los 4 millones de euros, como por ejemplo el caso de Remo Energía, que es una planta que se va a instalar en Linares para la fabricación de fibra óptica. Gracias. 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 Gracias.